Amigos de Qué Importa, qué gusto me da saludarlos desde Rusia. Nos seguimos obviamente muy tristes por la eliminación de México. Pero bueno, mientras vivía la ilusión y la esperanza, quiero que chequen lo que nos dijeron algunos mexicanos respecto al quinto partido. Amigos de Qué Importa, el día de hoy nos venimos al pabellón mexicano aquí en Moscú para preguntarle a la gente qué estaría dispuesta a hacer con tal de ver a la selección mexicana en el quinto partido. Yo, por mi parte, estoy dispuesta a pintarme el pelo tipo super saiyajin. Así que vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gente. Oye, a ver, tengo una pregunta para ti. Si México logra pasar al quinto partido, ¿qué estás dispuesto a hacer? A empeñar la licuadora, la televisión y a ver qué empeño allá para que me manden y quedarme más días. ¿Qué están dispuestos a hacer si México le gana a Brasil y pasamos al quinto partido? Por ejemplo, yo me voy a pintar el pelo como un super saiyajin. ¿Tú qué harías? Yo corro por toda la Plaza Roja sin playera. ¿Por acá? Yo cambiar mi vuelo sin decirle a mi esposa. ¡Ah, bueno, acá valiente! ¡Hombre macho lomoplateado! ¿Qué están dispuestos a hacer si México llega al quinto partido? Pido más días de vacaciones. Hablé con mi jefe y me dijo, si pasa a México, pido más días de vacaciones. Si le pido dinero, le pido la guinada anticipada. ¡Ah, o sea, además le pides que te suba el sueldo! Claro, claro, claro. Ya escucharon, Eduardo ya está acá, ¿no? Para que se pongan vivos. Y por acá, señora, ¿qué haría si México pasa al quinto partido? ¡Yo vendo el coche de mi marido! Yo creo que yo voy a renunciar a mi trabajo y sigo a la selección hasta donde llegue. ¡No, eso sí son! ¡Este sí tiene yaiza! ¿Qué estarías dispuesta a hacer por ver a México en el quinto partido? Desudarme por toda la Plaza Roja. ¡No, pero cómo! Roja me puse yo, no, bueno. ¿Cómo nos vamos a quitar este dolor, hermano? Bebiendo, disfrutando. ¿Qué más hacemos? Ya sabemos, pasado pues muchas cosas de este tipo y pues siempre seguimos con la cara en alto y siempre apoyando a la selección, ¿no? ¿Y esperar cuatro años más o qué? Así es, pues no nos queda de otra. ¿Esto es lo que siente un aficionado que le va al Cruz Azul cada torneo, por ejemplo? Yo le voy al Cruz Azul. ¡Ay, yo también! ¡Entonces sí eres mi hermano del alma! Pues una vez más nos quedamos muy cerca, no pudimos conseguir ese ansiado quinto partido, pero los mexicanos seguiremos festejando y por supuesto ahogaremos las penas. Y por lo menos yo me salvé de hacer el ridículo y regresar con el pelo güero. Les mando besos y ahogar las penas. Y bueno, ahora sí no es broma, ya se me acabaron los viáticos, así que espero que ya se pongan la del Puebla y por favor me manden unos cuantos rublos porque ya, si quieren que me quede aquí dos semanas más, voy a necesitar que se mochen tantito. Les mando muchos besos hasta México. Nos vemos mañana.